...de Colombia tenemos por acá un compañero, un nuevo partner from Colombia. Ok, para ti. El micrófono, adelante. 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 De querer lo que has hecho Un beso tuyo me domina Me vuelve loco Hace la gol en que caminas No sé qué hacer Cuando me miras Con tu mirada me hipnotizas Me alucinas Porque sabes amar Porque sabes querer Porque sabes cómo siento Tú conoces mi piel Me haces trepecer Con tu rico movimiento Tú me haces viva Con tu forma de amar Tú transitas mi cuerpo No puedo ni pensar Cómo puedo decir Sólo siempre tendrán el dolor Me dejaron tuyo Tú y yo De lo que has en la cabeza Tú y yo Me dejaron tuyo Tú y yo Hace el mismo que tú quieras Solo tuyos Tú y yo Tengo turoz Tú y yo Tú y yo Me ha hecho tuyo Tú y yo 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 Cuando cantas Duque me dominas Cuando te he casado Tú y yo Tú y yo Tú y yo Conocer bien mi parte de mi, un poco más sensible Me gusta como baila mi negra, me gusta como baila la cadera Y me da claro tuyo, y no diga como tuyo Tuyo, mami, tuyo Y me da claro tuyo, y me da claro tuyo, de pieza en la cabeza Mamita amarte a mi no me da pereza Y me da claro tuyo, y me da claro tuyo No lo niego, no lo siento, lo admito con orgullo Por siempre soy tuyo, por siempre soy tuyo Me traigo aquí y me da claro tuyo, y me da claro tuyo, y no diga como tuyo No lo niego, no lo siento, lo admito con orgullo Do your money, do your money, do your money, do your money Bravo, muy fuerte, muy bien, muy bien, un fuerte aplauso from Colombia Excelente, muy bien, muy bien Otro, otro tema, ¿verdad que sí? Otro Another song, yeah